Euroconexión Hoy en nuestro programa de Euroconexión tenemos el honor y el placer de contar con la eurodiputada del Partido Popular Europeo, Pilar del Castillo Vera. Bienvenida. Pues un placer estar hoy con ustedes. Pilar del Castillo es eurodiputada por el Partido Popular Español en el Partido Popular Europeo, ha sido ministra de Educación, Cultura y Deportes y también es catedrática de Ciencia Política en la UNED, aunque en este momento se encuentre ejerciendo otras funciones. Por lo tanto, es doble placer esta entrevista. El motivo de Euroconexión es acercar a la ciudadanía en general y a los estudiantes en particular lo que se hace en el Parlamento Europeo. De cara a las elecciones de mayo del 2019, para que todos nos sintamos muchísimo más concienciados de la importancia de nuestro voto en ese día. Por lo tanto, me gustaría empezar por ahí. Señora del Castillo, ¿cómo y de qué manera debe ser y se debe animar a toda la ciudadanía en general, pero a los jóvenes, a los universitarios en particular, a ver la importancia que tiene lo que ustedes allí hacen? Muy bien, pues yo trataré de contestarle, en fin, de la manera más precisa posible. Y le quiero simplemente añadir una cosa para empezar. Yo soy catedrática de la Universidad de Distancia, soy catedrática de Ciencia Política, y lo sigo siendo, aunque esté en servicios especiales debido a mi condición ahora de eurodiputada y antes de ministra. Siento un gran orgullo por ser catedrática y además serlo en esa universidad donde he desarrollado gran parte de mi actividad académica. Bueno, pues, ¿por qué hay que seguir y por qué hay que participar, sobre todo, ya que vienen unas elecciones de manera inmediata, en mayo del 2019, de forma que quedan pocos meses? Bueno, pues porque hoy la voz de todos los europeos, los intereses de todos los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea tiene que estar presente. Tiene que estar presente en una institución como el Parlamento Europeo en la que se toman decisiones que nos afectan a todos. Y además son decisiones que tenemos que tomar entre todos y para todos, porque hoy el mundo tiene unos desafíos que solo se pueden afrontar si es a partir del trabajo en común y el esfuerzo en común en grandes áreas, en grandes regiones del mundo y en nuestro caso en la Unión Europea. Son desafíos como los temas de seguridad y defensa, son desafíos como los asuntos de cambio climático, son desafíos como los movimientos de poblaciones que se están produciendo y son desafíos tan importantes como la transformación digital. Para todo ello hace falta actuar conjuntamente, porque un país solo por su cuenta en la Unión Europea, de los que formamos parte de la Unión Europea, prácticamente no puede hacerlo. Tenemos a China por un lado, a Estados Unidos por otro, a Japón por otro, a la India, Brasil, y es muy importante que todo aquello que requiere el valor añadido de una acción desde la Unión Europea lo podamos seguir desarrollando. Y eso los jóvenes, estoy segura, los más jóvenes lo entienden muy bien, porque son los primeros que han podido circular de manera masiva, diría yo, por los distintos países de la Unión Europea y tiene ese sentimiento abierto más allá de las fronteras de cada uno de sus países. Yo le quería preguntar por el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, porque dentro del marco de lo que nos está diciendo, todos nos sorprendimos cuando empezamos a viajar por Europa, por los países de la Unión Europea, y vimos que con nuestro teléfono móvil, algo muy sencillo, pues podíamos libremente hablar de un país a otro sin un coste añadido. Empezó por ahí, quizá lo que empezamos a sentir era, algo se está moviendo, aunque no supiéramos muy bien de dónde venía. Todas estas directivas vienen también del Parlamento, vienen de la Unión Europea. Sí, lo tengo que decir, además yo fui ponente de la regulación del reglamento, en el que entre otros asuntos se trataba del roaming, de los costes de las llamadas y del acceso a los datos cuando estamos en itinerancia, que a pesar de estar reguladas desde hace tiempo, seguían teniendo un valor importante para el consumidor, cada vez que se trasladaba, intentaba entrar a los datos que quisiera consumir, o que llamaba a su familia, o llamaba a su trabajo, etc., eso tenía un sobrecoste. Era el momento de decir, después de estos años de regulación, en la que habían ido bajando, pero todavía los costes eran importantes, de decir, ahora hay que acabar con ellas. Y así lo pudimos plantear, y así lo pudimos negociar con los Estados miembros, con el Consejo, y finalmente esa fue la decisión. Ya todo el mundo puede viajar y no tener como referencia de coste más que el tipo de contrato con el contenido y el consumo que su contrato con su operador le permite. No hay costes extras. Pues bien, hay más pasos que se van dando en la dirección del mercado interior digital, del mercado interior de las comunicaciones. Esto que se llama el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, es el marco regulatorio que se tiene que aplicar en toda Europa sobre las comunicaciones electrónicas, las telecomunicaciones y otros servicios de comunicación que se han desarrollado a lo largo de la última década. El Código refunde cuatro directivas, cuatro directivas que fueron revisadas por última vez, creo que en el año 2009, pero entonces la regulación hacía referencia casi inexclusiva a las telecomunicaciones. Hoy la evolución tan extraordinaria de las tecnologías digitales hace que tenga consecuencias para todos los sectores económicos y sociales, desde la energía, la banca, el comercio, las ciudades, los vehículos, en fin, la salud para todo. Sí, hoy hay una situación completamente distinta. En el año 2009, pues echemos cada uno de nosotros la vista atrás. Hace casi diez años, el desarrollo de las tecnologías digitales, de las que hoy todo el mundo habla, como anécdota, oía esta mañana que en Madrid los responsables de los temas medioambientales y específicamente de los parques y específicamente de los árboles, decían que lo que había que hacer para que los árboles puedan estar en buenas condiciones y que además todas las personas puedan disfrutar de esos parques, es el mantenimiento y utilizar el Big Data para tener información y que por tanto se pueda controlar y predecir mucho más las posibilidades que esos árboles tienen de que no acaben en el suelo y a veces con el coste de alguna vida humana, como ha ocurrido desgraciadamente. Es decir, está a la orden del día. Todo el mundo entiende que las tecnologías digitales que se han desarrollado extraordinariamente son fundamentales para todo y cuando digo todo, es todo con mayúscula. Pensemos en el sector que pensemos, en la actividad que sea en la administración o en los temas privados, en la sanidad, en la agricultura, por ejemplo, que es algo que parece tan alejado, pues al contrario. Es decir, es fundamental el tener datos instantáneos para tomar decisiones, para operar en las explotaciones agrarias y optimizar lo mejor toda la inversión que en ella se hace, pero así en cualquiera, en cualquiera. Ahora bien, ¿qué hace falta? Pues hace falta que haya una capacidad de conexión que exige unas redes de muchísima capacidad. Yo le iba a preguntar precisamente por los objetivos de conectividad que se han fijado las instituciones europeas, porque supongo que tendrán una serie de plazos y también tendrá un coste económico importante. Sí. La Unión Europea se ha fijado una serie de objetivos para el año 2025, por ejemplo, que aquellos sectores que tienen un gran impacto económico y social, como universidades, centros escolares, investigación, los hospitales, las administraciones, tengan una conexión de velocidad de un gigabit por segundo, que es de una velocidad, como todos saben, extraordinariamente alta. Por ejemplo, también, que todos los hogares europeos, rurales y urbanos, tengan acceso al menos a una velocidad de 100 megabits y que la red desplegada tenga capacidad tecnológica para alcanzar, además, ese gigabit por segundo para todos los hogares. Y que en toda la Unión Europea, por ejemplo, las zonas urbanas y vías de transporte principales, las carreteras y los ferrocarriles, tengan una cobertura ininterrumpida de 5G. De manera que, para todo esto, pues claro, hace falta unas inversiones muy importantes. Inversiones importantes, pero creo que España y en España ya se han realizado bastantes esfuerzos para desplegar, por ejemplo, la fibra óptica. Sí. En España se han desarrollado muchos esfuerzos para desplegar fibra óptica. De hecho, somos uno de los países donde el despliegue de fibra óptica ha tenido un mayor desarrollo. En eso estamos muy de enhorabuena. Hay otro tipo de desarrollos que hacer, también de redes que tienen que ver con la latencia, es decir, con que la comunicación entre puntos cercanos sea muy rápida, porque es lo que puede desarrollar muchas de las tecnologías de 5G, por ejemplo, el Internet de las Cosas, y quiero también, sobre todo, a propósito que me dice de España, que nos debemos congratular muchísimo y estar orgullosos de lo que ha ocurrido en ese sentido, pero aquí estamos hablando de la Unión Europea. Estamos hablando del conjunto de los países que forman la Unión Europea, que unos podrán ir más avanzados, otros podrán estar en un punto intermedio y otros menos. Pero aquí se trata de que el conjunto de los países de la Unión Europea den los pasos mínimos necesarios, desde luego como poco, para que el mercado único digital, para que la Unión Europea pueda tener las condiciones de efectivamente poder, bueno, llevar adelante las inversiones que se necesitan para desarrollar las tecnologías digitales. Pensemos que somos 500 millones de consumidores, que todavía Europa es una economía que es muy importante, representa aproximadamente el 23% del Producto Bruto Mundial, tiene todavía una industria muy competitiva en algunos sectores como el de manufacturas, ni digamos, es decir, que tenemos unas condiciones también de talento, podríamos seguir subrayando otras extraordinarias, y ahora hace falta que desde el punto de vista de las instituciones europeas, de los legisladores, hagamos lo posible para que haya incentivos de tal manera que se puedan hacer esas inversiones. Unas inversiones que, fíjese, la Comisión Europea estima que rondarán entre los 500.000 y los 600.000 millones en los próximos años, de euros haría falta, y que el 90% tiene que ser una inversión y será una inversión privada. Por eso esta normativa nueva lo que hace es estimular e incentivar esa inversión, porque si fuéramos al ritmo que conocemos hasta ahora en el conjunto de la Unión Europea, sería difícil llegar a tener esa potencia de conectividad, de tanta capacidad en un plazo corto que es lo que se necesita. Decir, por último, que la gestión nacional del espectro, pues quizá ha determinado algunas reticencias, porque el espectro es un bien nacional de cada Estado, de cada país. Como vemos, es un reto importantísimo, un reto que ya está ahí, que se va a aprobar en breve y acabar diciendo, quizá, señora Pilar del Castillo, que todo esto son las cuestiones que se tratan en las instituciones europeas y son las cuestiones que, de una manera muy directa, por acabar como empezamos, afectan a nuestras vidas. No cabe la menor duda. Son cuestiones que se tratan en la Unión Europea, son cuestiones que es imprescindible que se traten en este ámbito amplio y que sirvan para que el conjunto de la Unión Europea avance, porque, como decía al principio, son cuestiones que son desafíos tan fuertes, en este caso que afecta a la digitalización, que es necesario hacerlo con el esfuerzo de todos los países que formamos parte de la Unión Europea y que afecta a nuestras vidas diarias, diarias. Afecta a la economía, afecta, evidentemente, a todos los sectores, en fin, del conjunto de la economía, afecta a la sociedad en su conjunto y de todo eso, al final, llegamos a la vida de cada individuo. Cada uno de nosotros se va a ver afectado por estos desarrollos y esto tiene desafíos y tiene muchas oportunidades. Estos desafíos generan muchas oportunidades y muchos beneficios, pero también plantean riesgos y plantean dificultades. No vamos a entrar ahora en ello, pero todo esto hay que abordarlo conjuntamente porque solo el valor añadido de la Unión Europea permite o facilita el poder afrontarlo con expectativas de éxito para cada uno de los países que formamos parte de la Unión Europea y para cada uno de los individuos de cada uno de esos países. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo espero que a lo largo de este año y antes de que se celebre las elecciones de mayo del 2019 volveremos a hablar quizá de otros temas, quizá de temas que afecten a Europa, pero que afecten también a nuestro país, quizá más en clave de partido. Será a lo largo de este año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, pues nada, es un auténtico placer. Muchas gracias por la oportunidad. Los eurodiputados estamos siempre deseando transmitir todo lo que hacemos aquí y la verdad es que esta ha sido una gran oportunidad y espero poder volver a estar con ustedes. Muchas gracias.